Si me dieran elegir una vez más, elegiría sin pensarlo Y es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón para abogarlo ni un segundo Y es que no ha sido lo mejor que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me llevo contigo Y te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú me quedas si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer entonces dime tú Lo que será si necesito de tus besos para que pueda respirar Y de los ojos que van regalando vida y que me dejan mi salida Y para qué quiero salir si nunca he sido tan feliz Que te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si no hay un minuto de mi salida conmigo mismo Y todavía preguntas si no hay un minuto de mi salida conmigo mismo Y todavía preguntas si me quiero Tú me quedas si no hay un minuto de mi salida conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú me quedas si no hay un minuto de mi salida conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú me quedas si no hay un minuto de mi salida conmigo mismo Tú me quedas si no hay un minuto de mi salida conmigo mismo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú me quedas si no hay un minuto de mi salida conmigo mismo